Este mural de Rosalind Franklin saluda desde hoy a todo el alumnado del Instituto Ramón Muntaner de Chirivella. Obra del artista Alejandra de la Torre, con él arranca la segunda fase del proyecto Murales Mujeres de Ciencia, impulsado por la Politécnica de Valencia y el Centro de Innovación Las Naves del Ayuntamiento de Valencia con la colaboración de la FECIT. Pues lo que he hecho es un poco crear un mural en el que hay varios datos en relación a lo que ella hizo y lo que he hecho es investigar un poco en lo que ella hizo, cuáles fueron sus logros e ir poniendo pequeñas pistas dentro del mural. Con tonos vivos y muy alegres, el mural se convierte en un juego que permite ir descubriendo algunos de los hitos más importantes de la trayectoria de la química británica. Lo que hago es primero jugar con fondos, creo ciertas manchas. En este caso, las manchas en sí no son aleatorias, sino que tienen que ver con la historia de los hallazgos de Rosalind Franklin. En este caso de Fotografía 51, que fue su gran hallazgo. No es lo primero que ves, pero si investigas un poco la historia y ves la fotografía, luego puedes adivinar dónde está en el mural. Entonces lo que he hecho es primero jugar con una supuesta abstracción, que en verdad tiene que ver con los méritos de Rosalind Franklin y luego con lo que es su retrato. Y tras Rosalind Franklin, en el Instituto Sorolla de Valencia se vislumbran ya los trazos de un nuevo mural. Con él, la UPV y las naves homenajearán a la científica alicantina María Blasco.